muy buenas familia bueno vamos a subir una serie de vídeos de lo que son los test vale para explicaros un poquito los test que yo gasto y cómo y cómo se hacen y así será muy repetitivo porque todos explicaré más o menos lo mismo pero creo que es interesante para que tengamos una lista no una zona de reproducción en el que salgan todos los test vale entonces vamos a empezar con el caché vale el caché es importantísimo en nuestro acuario esto de aquí el caché es consumido por son los carbonatos que van a consumir también los corales vale los corales los esqueletos de los invertebrados y todo entonces tenemos que tenerlo muy en cuenta yo lo intento mantener en un valor de 89 más o menos por ahí vale el rango pues según también opiniones y por lo que he leído tampoco os penséis que queda todo muy claro hay gente que dice que de 6 a 8 siendo el valor ideal el 7 yo creo que es muy muy poco hay gente que dice de 9 a 12 siendo el valor ideal pues un 10 o 11 bueno yo lo intento mantener en 89 y ahí nos podéis guiar un poco por la por el crecimiento de nuestros corales también yo estoy intentando ahora regularizarlo todo porque pues debido a que he puesto nuevos corales y todo pues aún no le he pillado el hilo al consumo de caché que tenemos entonces nada vamos a empezar un poco con el test vale muy importante tanto aguja como lo que es la probeta la vamos a limpiar que en el agua que vamos a testear vale en este caso en la del acuario vale entonces pues nada simplemente ahí veis vale cojo agua de ahí y la limpio un poco simplemente ya está no tenemos importancia y la aguja pues ahí la veis vale pues nada abrimos y cerramos varias veces esto es para que haya solo agua de nuestro acuario que no haya nada más entonces de aquí tenemos que coger cinco mililitros vale se cogen ahí lo veis a ver si quiero enfocar muy bien veis ahí tenéis la raya de los cinco mililitros vale vamos a seguir vamos a ver tenemos que coger disculparme por tener equivocado no son cinco mililitros vale son cuatro cuatro mililitros de agua que queremos testear vale y lo añadimos en la probeta muy fácil añadimos ahí ya lo tenemos vale aquí tenemos kh int y después kh pues del kh int tenemos que echar cuatro gotas vale una dos tres cuatro ya tenemos cuatro gotas y lo agitamos hay que dar las gracias a todos los fabricantes porque nos enseñan idiomas ya que no hay ninguno que lo ponga en español macho pero bueno sabemos en alemán ya sabemos en inglés sabemos en todo bueno ahora ya tenemos el kh vale con la aguja esta aguja nos va a ir así nos veis separada vale pues nada hay que ponerla hay que juntarlo aquí estarlo fuerte para que no quede aire y ahora pues lo tenemos que llenar del producto si yo lo hago una vez y os dais cuenta veis ahí hay un aire encima vale entonces eso como se soluciona volviendo a escabuzar la punta y varias veces es poner y quitar el líquido vale vale pues mirad lo tenemos aquí puesto en el litro disculpar el corte pero es que me he dado cuenta a ver que os lo enseñe bien mirad se han borrado ya ya está vieja entonces esta la voy a gastar por otra cosa por suerte he sido un poco precavido y cuando si queréis hacer lo mismo cuando vayáis a la farmacia pues le pedís al de la farmacia que os dé jeringuillas su valor son de unos 20 céntimos o una cosa así vale entonces ahora separo un poco a ver si puedo hacerlo así y lo veis guay vale así lo vais a ver de lujo vale pues ahora hay que ir añadiendo gotas vale hasta ir removiendo hasta que nos cambie de color veis que ahí ya ha querido cambiar vale ahora ya no se ha cambiado voy a tirar una boquita más vale pues ya lo tenemos que nos ha cambiado de color por lo tanto ya nos ha dado la medida aquí tenéis la medida que mal enfoca estoy bueno es 0.55 lo que nos da no sale bueno nos da 0.55 entonces ahora ya nos cogemos la tabla y en la tabla miramos el que tenemos estaríamos entre más o menos un 6,9 de KH eso es muy 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 bajito entonces eso que quiere decir que tenemos que editar más KH porque estamos empezando a tener un consumo ya más importante entonces como tengo la peristáltica pues lo que haremos será subir la dosis vamos a subir la dosis un par de mililitros y poco a poco iremos regularizando vale no es bueno el hacer los cambios bruscos o sea yo ahora tengo un 6,7 de KH si yo digo pues pues no yo tengo que tener un 12 de KH pues voy a subirlo un 12 ahora en un momento voy a coger hago la solución con carbonato y le echo ahí medio litro no no se funciona así eh no porque os va a fastidiar vale el líquido sobrante vale lo podemos volver a echar al al bote otra vez lo podemos reutilizar este no hace falta tirarla nada cerramos enjuagamos todo ya con agua del grifo y ya tenemos el test hecho vale pues bueno hasta otros chicos